¡Eh! ¡Internido! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh! 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 ¡Cómo dice! ¡Uh! ¡Sacran locos afuera! ¡Cómo baila! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Dale mamá, no jodas! ¡Uh! ¡Dale, mamá, dale! ¡Me gané tanto la verdad! ¡No, no, dale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dale, Laura, dale! ¡Les César se entera! ¡Por qué! ¡La mamá de la 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 mamá! ¡Eh, eh! ¡A mí, a mí! ¡Ya, a mí, a mí, a mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Woo! 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 Esa es que tú y yo creo que eres la mamá y la mamá y la mamá ¡Woo! 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 ¡Ey! 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 Que ninguna voz se le pegue La disco se ve cuando hay alegre Cuando el sombrero tiene este hobby Y una noche en tu matrimonio Que tu la veas de vino de la botella No te vienes la patatea en tu playa Este es más de 20, 16 en la cédula Que el amor es mi intérula En esta esfera cuando quise que se vea Yo quiero que me inde todo boda El más dijero en la cédula Y la universal cosa Te esparo en la mansa Y que se ajabe Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven o qué! ¡Ven o qué! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se escuche! ¿Cómo es? Dice ¡Vamos! 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 ¿Quитель ne from chooses nombreú...? ¡Vamos! ¡Todo es colegente de fondas de engaños libres, no ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ajá! Yo voy para aquí ¡Dive, vive! Desde aquí, ¿a dónde estás? ¡Duro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Opa! ¡Que me escuchen! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Guchirín! ¡Ya nos despedimos de nuestro super robot! ¡Ya nos despedimos de nuestro robot para los hombres! ¿Quién se sabe esta que suena? ¡Así! ¡Sí! ¡Con esto nos despedimos! ¡In time to say bye, party, for the world! ¡No, mi lante! ¡No, mi lante! ¡No, mi lante! ¿Que es la principal es la fiesta? ¡Que es la principal! Y le vamos a este libro Con una cifra cuya Y un cuate grito Cuando te cuentes Todos gritamos Y hacemos cuya Get ready Uno Dos Uno Replicamos Hey, hey, hey Para nosotros Nuevo honor Compartil como ustedes La noche de hoy Espero que sigan disfrutando Gracias Por confiar en nosotros Rebasta la próxima Feliz noche Yo y yo Agüe como bache Como te diga Yo caí en la briga Esos de la madera Agüe como bache Como te diga Yo caí en la briga Que Dios te la guarde Agüe como bache Y yo caí en la briga Vamos, vamos Que Dios te la guarde 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 Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Woohoo, woohoo, woohoo Woooo Eh, 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 eh No bueno Eh, eh, eh ¡Gracias! ¡Gracias!